Estaremos recibiendo a todos los jóvenes entusiastas que quieran participar en esta banda de música. Nuestro siguiente tema es un paso doble de dominio público, el cual es más conocido en el ambiente taburino o es más reconocido por este ambiente. Pero esta tarde, tarde noche ya casi, la banda lo va a interpretar para ustedes y esperemos sea de su agrado. Esto es La Virgen de la Macarena de Calvin Husner. La Virgen de la Macarena. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!